A ver, saquen la lengua. A ver, saquen la lengua calva. En el día de hoy tenemos a Fran Carnel, que está un invitado que vuelve. Él tuvo en el episodio El Miguel hace ya un año y algo. Y yo siempre estaba loco por traerlo. Y bueno, por fin se dio. Hola, Fran. ¿Cómo tú estás? Cristian, súper bien. Laura, un placer. Yo feliz de volver porque El Miguel fue una locura. Y si no lo han escuchado, tienen que ir a escucharlo. Por favor. Tienen que ir a escucharlo. Allá abajo también vamos a poner el link de El Miguel también, por si usted quiere ir a darle oído. Y de invitarme a Franca aquí salió la gran idea de traer a otra persona más acompañada, no está con nosotros el día de hoy, que es Andy. ¿Cómo tú estás, Andy? Saludos. Hola a todo el mundo. ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Habla español. Wow, pero qué serio. Muy bien. Bien. Ustedes no están viendo a Andy. Andy no se le ve la cara, pero él está aquí con nosotros. Sí. Porque él tiene unos... Él es dueño de unos negocios que tenemos muchas preguntas para él. Muy importante. Y muy importante ese negocio. Muy importante. O sea, si usted tiene un año escuchando Lengua Calva, yo cumplo un aniversario. No me van a hacerle para nada aquí. Tengo un año en Lengua Calva. Salud. Salud. ¿Saben qué? Yo soy fan número uno de... Las Cabañas. Y específicamente de las Cabañas Love. Love. Exacto. Que están en el kilómetro 12. En el que... En el malecón. El que sabe, sabe. Eh... Y, Andy, eh... Primero que nada, gracias. Gracias, Andy. Gracias, Fran, por estar aquí. Ustedes se conocieron de una manera muy ápera. De una manera muy cómica. Bastante alocada. Bastante alocada. Eh... Como bien lo hablamos en el podcast de Miguel, en el que conversamos, eh... Yo tengo rato haciéndole publicidad a estas Cabañas, otra Cabañas, se llama Centrum. Uh-huh. Eh... Pero sin autorización de Andy o de su esposa. Yo creo que es el que yo he ido. Es el que yo he ido. Es el que yo he ido a Ketera 27. Sí, esa. Esa. Porque Centrum y Love es de la misma gente. Sí, es de Andy. ¡Oh, qué esposa! ¡Ah, Andy es tuya! O sea, entonces, eh... Yo tengo rato haciéndole publicidad a esta marca, pero sin su autorización, sin... Sin un previo permiso alguno. Simplemente me lo estaba tripeando. Uh-huh. Y un día me escriben por... Por Instagram. Eh... Me dicen, hola, Fran, ¿cómo estás? Eh... Pero espérate, para que la gente entienda, eso fue una cuenta que causó mucho impacto porque... Ha tenido un impacto. Porque era una publicidad súper original, súper creativa y súper inusual. Sí, completamente. Había mucho post con mucho doble sentido, con mucha bala. Es plebería, es plebería salvaje a todo lo que da. Eh... Tienes que checar a Laura porque te va a gustar entonces. Sí, no, 100%. Eh... Y nada, bueno, perdón, sigue. No, no, tranqui. Eh... Me escribió un día una persona. Me dice, hola, Fran, tú llevas la publicidad de esta cabaña. Eh... Yo... Entro al perfil de la persona, veo que tiene el perfil privado, pero inmediatamente veo un chino y una china. Pues son ellos dos, pero no los reconozco, pero sí veo que son chinos. Y yo, güey, ya va. Los chinos me están buscando. Asiáticos, sí. Me dio miedo porque sabemos el estigma de los chinos, tacataca. Y yo dije, mierda, me consiguieron. Que son gente de negocios. Claro, me consiguieron y me van a matar, dije yo. Ah... ¿Qué vas a encontrar? Yo suelto el teléfono y me quedo así como... Mierda, ¿qué hago ahora, no? Bueno, y justamente viene y me escribe esa persona y me dice, tranquilo, no temas. Eh... Nosotros tenemos una cabaña. Queremos que tú le hagas la publicidad a esto. Eh... Me compraron porque yo lo que quiero es plata, yo lo que quiero es trabajar, vamos arriba. Uh-huh. Entonces, bueno, conversación de negocios, yo le digo, mira, cuéntenme ustedes su cabaña. Y ellos de entrada me dicen, mira, la cabaña es love, quedan tal lado. Eh... Me explican todo el tema de la cabaña. Y después me toca hablar a mí, como ellos hablaron como 30 minutos y luego me dicen, ahora cuéntanos de esta cabaña que tú le manejas la publicidad, Frank. Eh... Yo le empiezo a hablar, tacatacatá, y en una me dicen, pero tú conoces a los dueños. Eh... Cuéntame. ¿Y tú no conoces a los dueños? No, para nada. Que ese es donde viene el plug. Ese era Dani. Ese es Andy. Andy, Andy, perdón. Pero yo no sabía que él era el dueño en ese momento. Ajá. Y él me dice, tú conoces a los dueños, que no sé qué, porque nosotros los conocemos. Y yo le digo, mira, yo nunca he conocido a los dueños, por eso yo la publicidad que le hago a esta cabaña, eh... nunca ha sido mala publicidad. Publicidad de engañosa. Siempre, de verdad, trato de ser lo más certero posible, nunca atacó la marca. Claro. Porque yo no tengo autorización de los chinos ni de nadie para yo hacer esto. Uh-huh. Pero la publicidad gusta y tiene, ¿qué? Como 19 mil seguidores. Una vaina así. Y Andy me dice, eh... porque yo los conozco. Es más, somos nosotros. ¡Pam! No, oye la historia como fue. Es la misma historia. Yo me muero, pero yo creo que era la versión de él. Claro. Nosotros estábamos ahí sentados en Applebee's, en Downtown. Entonces yo le dije, eh, ven acá y tú, ¿no tienes miedo de que los chinos te demanden? Una cosa así. Te maten. Porque tú estás como muy rola y así. Entonces, entonces, eh, me dice Fran, no, yo no lo conozco. Y yo le digo, en realidad yo lo conozco. Están al frente de ti. O, pero parece... ¿Tú quieres hacer una película con eso? Y si Fran te decía, dije, esa gente, a mí que me importa, qué sé yo qué, qué sé yo qué. ¿Te imaginas? Ahí era que salía en la pitola, dije... O se me hubiera salido el tigraje así, dije, no, esos chinos, pero esos chinos son panamíos. ¡Oh! Entonces son... ¡Oh! ¡Qué bueno que tú eres sincero! ¡Qué bueno que tú eres sincero! ¿Qué hubiese pasado ahí? No, a mí me hubieran dado un tiro mínimo. No, no, no. Andy no... No, yo creo que no. Yo creo que Andy no maneja... No, eso es church. Eso es church. Arras pequeñas. Pero, ¿qué? ¿Y cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo ustedes tienen en el negocio de los moteles? ¿O cabaños? ¿Cómo te le dicen? ¿Cabañas, moteles? Cabañas. ¿Hoteles de paso? Cabañas. 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 Vamos a llamarle las cosas por su nombre. Y... ¿Y cuánto tiempo ustedes tienen ya con eso? Mmm... El Decentrum. Ajá. Decentrum ya tiene varios años, sí. Como dos décadas, yo creo. Ok. Soy fin, Javier. Tiene un montón. Tiene un montón. Y es perfecto, porque no tiene competencias. Ahí mismo la 27. Es un tema rápido. 100%. ¿En verdad? Sales de Succertown y cruzas a Singao. O sea, está buenísimo. Al frente. ¡Oye! Toma. Ya. Lo tengo... Lo tengo medido. Qué bien. ¿Y qué... A nosotros... Y mucha gente tiene preguntas sobre el negocio y ese tipo de cosas. Pero bueno, antes de ir para allá, entonces, quedaron ahí. Ah, yo soy el dueño de Centrum. Sí. Fue muy loco, porque yo de entrada le digo, mira, disculpa. A él y a su esposa le digo, disculpa. Yo sé que yo no tengo autorización de la marca para yo hacer la publicidad de esto, pero yo te digo, siempre he manejado que no sea publicidad engañosa, no sé qué. Porque el punto es que al final ellos me dicen como que, mira, te ganaste dos cosas hoy. Uno, que vas a seguir con Centrum. Y dos, que te ganaste Love. Vas a empezar a trabajar la cabaña de Love. Mándanos cotización. O sea, yo salí como un marico. O sea, me salvé de vaina, güey. O sea... Loco, pero eso... Eso es un tremendo ejemplo de tomar iniciativa y que las cosas salgan bien. Y ser arriesgado, guau. Claro. Y de hacerlo porque te lo disfrutaste. Me lo tripeé demasiado. Es que esa otra vaina que, por ejemplo, la esposa me lo preguntaba, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres con la marca? O sea, ¿tú quieres vender una cuenta? O sea, ¿tú qué quieres? Y yo le decía, es que yo me lo estoy estripeando. O sea, esto es mi desahogo. La publicidad que yo hago hoy en día, hoy en día, si tú ves mi portafolio, bueno, mi portafolio está lo chulo, pero si tú ves lo que yo hago en el día a día, es muy monótono, es típica publicidad dominicana, que no se sale de la línea, que no sé qué. Y llevar a tus clientes a hacer un poquito de locura es complicado. Para mí, Centrum fue ese desahogo perfecto. Claro que te deja ser. Es que no, es que había plena libertad creativa. Incluso ahora con Love, una de las condiciones que le dije es, Love tiene que tener plena libertad creativa. Obviamente no va a ser tan desacatada o va a tener una línea, pero tiene que tener plena libertad creativa, porque es que no va a funcionar si me limitan o si empezamos a hacer publicidad, que haría cualquier otra cabaña, ¿sabes? Claro. No se sale del montón. Exactamente. Y, Andy, ¿alguna gente que llegaron? Dicen, mira, yo vi la cuenta de internet y vine para acá. ¿O no? No, hasta ahora no. Digo, usted no habla mucho tampoco. No, que no tiene un directo contacto. No creo que no había forma de medirlo tampoco. No quiero nadie, no creo que nadie directamente vaya a diga, yo los vi por Instagram, gracias. Ey, ustedes pueden, ustedes no tienen código QR, de que déjanos tu review, paf, y tú puedes escribir, de que una vaina. Bueno, en realidad, en el sistema de nosotros, de música, hay una opción donde dice comentario, que básicamente es como tú dejarle un review, pero eso llega directamente al correo de nosotros. Y tú lo haces con una webcam, como que, hola, estamos aquí, queremos decirle. Sí, claro, todo está archivado, entonces lo grabamos, lo vemos en la noche, para matar tiempo. Es tu negocio, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué los chinos o asiáticos, verdad, son los dueños de cabañón? O sea, ustedes son una, hay una dinastía, hay algo específico que yo, yo me da curiosidad. No, en realidad, yo creo que es porque es dinero fácil. No, mentira, mentira. Es una necesidad, coño. No, mentira. Es una necesidad donde nosotros dijimos que aquí parece que no se lo dan, hay mucha demanda, no lo están ofreciendo. No, me imagino que también con una cultura tan cerrada, es como que tiene que venir alguien de fuera a hacer un recepción. Mira, para mí la trinidad dominicana es liquor stores, colmados y cabañas. Esa es la trinidad dominicana, o sea. Hay que estar en los cuartos. ¿Qué más otro podría hacer? Falta, porque liquor store y colmados se mezclan mucho. True. Yo me pusiera algo de comida en algún lado. ¿Pica pollo? Pica pollo. Y los mejores pica poños están en la cabaña. Yo nunca he comido pica pollo en cabaña. Tiene que probar de Love. Loco, es verdad. Yo sé que yo he ido a Love, yo he ido a Love y yo, no es nuevo, Love tiene un rato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, yo he ido a Love. Te da el corazón gigante en la entrada. Sí, 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 yo llegué ahí, ya yo no voy, me casé, ya hace un tiempo. Pero puedes salir en una noche de aventura. Puede que sí, pero que... Con tu esposa. Puede que sí. Y cuando vaya ahí, voy ahí a Love. Eso está spicy. O a centro, si me quedas más cerca. Exacto. Pero el punto que te iba a decir es, la vaina era ir, pedí, para la cerveza y pedí pica pollo. Pechurino. Un pica pollo. Pero ahí se te va a las cuatro horas, Cristian. Yo he pedido cerveza, yo he pedido cerveza. No, porque tú tienes que tener el pollo ahí para después del primero, segundo y si o qué. Ah, exacto. El break, tú no tienes que esperar. Y después sigue otra vez. Yo quiero dar un punto aquí. El Love que tú fuiste, no es el mismo Love. Ah, ¿no es el mismo Love? No. O sea, sigue siendo el mismo, pero en el punto que lo dice él es porque se reconstruyó. Cambió la administración, están todos remodelados. Cama nueva. Cama nueva, todo nuevo. Comenzó desde julio. La apertura, la reapertura. Y tienen que invitarme. ¿Y qué estamos dando en la fundita ahora? ¿Qué viene en la fundita de cumpleaños de las cabañas? Yo creo que es un unboxing de las funditas. ¿Toyita? ¿Toyita? El jabón de cuava, los condones. La mentica. La mentica. Ajá. ¿Y ya? No, hay un emisor. Esta trae dos menticas, porque esto ya la abrí, vean dos y yo. Y un jabón íntimo. Y un jabón íntimo. Y un jabón íntimo, sí. Es el clásico. Próximamente le vamos a poner otra cosita. ¡Uy! Algo que vibra. Ey, eso está bien. Ay, Dios. Un lubricantico ahí. Todo, todo, todo. Ay, Dios. Yo estoy muy emocionada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a leer la pregunta que nos mandaron por Instagram. ¿Qué tú crees? Ok, dale, vamos a darle. Obviamente, la pregunta que todo... La mayoría de preguntas fue como que, ¿qué tan frecuente lavan las sábanas? Y, ¿cuál es el método de lavar las sábanas? Eso está bien. Vamos a empezar técnico. Dale. Mira, nosotros, desde que sale un cliente, recogemos la sábana, la llevamos a la lavandería, y todos los días nosotros lavamos sábanas y con una secadora que tiene más de 140 Celsius para matar a la bacteria y todo eso. Ok. Entonces, la sábana es de nosotros, súper limpia. ¿Y qué detergentes usan? Bueno, ahí echamos de todo lo químico. Por favor. Ahí echa hasta baigón. Yo siempre he dicho a la gente que, para mí, las sábanas de las cabañas y los colchones son mucho más limpios que la de la hotel en la que tú vas. Que la habitación tuya. Y que la habitación mía es seguro. Yo estoy de acuerdo. Y que el hotel es porque, al final, la gente va a la cabaña a tener relaciones sexuales. Y todo el que administra una cabaña sabe que es eso. Entonces, hay fluidos de más ahí. Claro. Si tú no te quieres encontrar algo por ahí desagradable. Señores, vamos a ser un poquito lógico. Nunca dejan la sábana limpia. Nosotros no podemos entregar eso al próximo cliente. ¿Todos me entienden? Es más, me las llevo y las devuelvo. Yo me las llevo para mi casa. La lavo. Miren, esta fue la sábana que yo usé la semana pasada. ¿Cómo estás relajando? Eso es un relajo. Estoy relajando. Porque si tú has hecho eso, yo te voy a decir, loca, tú tienes un problema. No, pero hay gente que... Yo tenía una pareja de amigos que llevaba su kit de sábanas. Ah, bueno, sí. Y lo tenía en el carro, su kit de sábanas, porque ellos cada vez que vivían con sus padres, antes de casarse. Y ellos llevaban su mochilita, la tienen en el carro ahí, la llevaban a la lavandería y la ponían y la quitaban. Pero yo siempre les decía que, señores, es mucho más limpio. Confíen. Yo me he metido hasta en jacuzzi, yo no tengo que ver. Los jacuzzi son un tema, yo nunca me he metido en jacuzzi. Yo no tengo que ver. ¿Cómo te limpiás los jacuzzi? Nosotros los limpiamos muy bien, en realidad. Le pasamos cloro siempre, después de que se va a un cliente. Yo me he dado cuenta que Andy es un poco piqui con el tema de la limpieza. Pero yo me he dado cuenta. Sí, no, está bueno. Qué bueno. Pero, por ejemplo, en estos días me estaba dando un recorrido, lo cual era muy extraño porque yo saliendo y entrando de cabañas con un hombre, un poco extraño, pero entonces él estaba muy, mira, esto está aquí, que no, y cuando sale la gente de una y que limpia así, que no sé qué, yo. Nice. De verdad. Muy bien. A mí una vez se me quedó una cartera en una cabaña y tuve que ir de día a la oficina de la cabaña. ¿La conseguiste? ¿La conseguiste? ¿La conseguí? Sí, sí, la conseguí bien. Y es como raro. Había como un cánter y una vaina y una cosa. Yo tenía una amiga... Es como cuando tú ves, tú ves la parte de atrás de un teatro y tú, mierda, como que te rompe la magia de todo. Yo tengo una pareja de amigos que ellos encontraron la cartera de un amigo en la cabaña. En la misma habitación. O sea, conocían a la persona. Sí, sí, sí. Y cogen la cartera y ella dice que, ay, pero ese es fulano. Y él dice que, yo le hablo. Yo le hablo, dame la cartera. O sea que eso no pasa en la cabaña en la oficina. ¿Qué es lo malo que se le ha quedado a una gente en una cabaña? Que tú te hayas dado cuenta o algo así. Arma de fuego. Normal. Normal. Arma de fuego, tú sabes. Déjame dejarla aquí. O sea, una vez, un día, yo estoy allá supervisando. Entonces, se va un cliente y como a los dos minutos regresa. Es un motor. Y él regresa a la misma habitación que él consumió. Y él me dice, eh, chino, ¿se me quedó algo? Y yo como, así, yo chequeé todo. Aquí no se te quedó nada. Entonces, no, tranquilo, tú nunca lo vas a encontrar. ¡Del diablo! Entonces, él entra, agarra el colchón de la cama, lo levanta. Y como, cerca del espaldar, un pistolón sacó de ahí. ¡Del diablo! Y como si nada, se fue. Y ahora dámelo todo. Y ahora deslúdate. ¡Mierda! No, qué fuerte. Qué fuerte. Ahí me encanta el vibe. Es el vibe. A mí me han escrito por el DM de la cabaña que han olvidado que para mí eso me parece la vaina más pendeja. Panty, panty. No, 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 panty yo lo tolero. Pero esa vaina, el anillo de compromiso. Loco, eso. Pero eso, eso. Sí, pero yo digo, brother. Ay, no. Ah, pero es que se lo quitó porque estaba... ¿Qué tú crees? Porque estaba metiendo con él. Porque estaba metiendo con él. No, yo creo, métetelo en la cartera o qué sé yo, loco. No, mi hijo, que lo piensa, no piensa. Pensa con... Exacto. No, esa es otra vaina. Que cuando tú tienes la leche en la cabeza, tú no estás pensando mucho. Entonces, pero consejo, coño. No, yo, loco, yo imagino que piensa, le bajan los sudores, sí. No, yo no, yo no puedo. Chacho. Ok, primera pregunta. ¿Hay cámaras? ¿Sí o no? Mira. Esa fue la pregunta que me vas a mandar. Míralo, 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 míralo. Tú sabías que eso venía. Tú sabías que cuando la primera vez que yo hablé con Fran, Fran dijo, él nada más comenzó así, pues mira, yo tengo una pregunta y lo que dice mi esposa de una vez, no, no lo hay. Ni lo pregunte. Es que eso está muy lógico. Pero eso no es algo solo de Fran, es algo de la cultura dominicana que todos pensamos. Claro, todos pensamos que hay cámaras. Hay vidrio doble fondo. ¿Tú sabes lo caro que es instalar una cámara ahí y ponerle un hard drive para que pueda así? Ahí me mató, ahí me mató. El storage, nada más, de esa vaina. Es un viaje. Pero también puede ser un negociazo. No. No le pongas idea en la cabeza. No, yo confío en la cabaña de los bien, Andy. O sea, no quiero que ustedes metan gente en la cabeza eso, ¿no? Ahora centro. Pero yo por si acaso pongo una toallita ahí. En la ventanita yo pongo una toallita colgando para por si acaso. Dime la verdad, ¿se ve desde la ventanita? No. Si uno quisiera de verdad ver, si mete la cabeza, no hay forma. ¿Cuál cabeza? O sea, porque por ejemplo, por ejemplo, digamos que tú pones... Ay, Dios mío. Uno nunca sabe lo que puede pasar en una cabaña, ¿verdad? Y si tú de repente empiezas a ver unos gritos, una vaina, que están fuera de... Que sí que me pasó eso una vez. ¿Cuándo ustedes accionan? En el sentido de... Porque siempre hay gritos y tú nunca sabes, mierda, ¿estás gozando o no estás gozando? O sea, ¿cuándo...? O está feminicidio. O se puede... Intervenir. Exacto, ¿cómo cuándo...? Normalmente nosotros intervenimos ya cuando hay daño a la propiedad de nosotros. Por ejemplo... O sea, no me importa lo que pase con ustedes. Se puede ser gozando o poria. Exacto. No, no. Está gritando. Ah, la televisión se rompió. Vamos. Ahí se rompió la televisión. Oye, que una vez yo fui a una y estábamos durmiendo y... Durmiendo en una cabaña. Ay, sí. Es válido. De verdad. No, válido. O sea, cosas que me han pasado en mi vida pasada, pero bueno. Vamos a decir... La amiga de una amiga le pasó esto. Y estábamos durmiendo y escuchamos como... Usted tiene unos túneles, ¿verdad? Que es por donde se pasa... O sea, donde está la ventanita. Hay unos túneles ahí. Sí. Como los judíos de Nueva York. Claro, en tu día. ¿Cuál fue eso? Y escuchamos unos peleando, pero en chino estaban peleando. O sea, escuchaban peleando y yo dije... Pero, pero... ¿Están interrumpiendo mis momentos de pasión? Y abrimos la ventanita. ¿Ah, por qué? ¿Alguien va a ir por abajo? No, por el lado. Se escuchaba. Como... Como... Imagínate... Yo imagino que tienen un túnel y las habitaciones están al lado. Un pasillo. No le diga túnel porque eso suena como macabro. Como dark. Eso es un túnel. Ahora me preguntan. Los chinos... ¿Los chinos usarán el servicio de cabaña? Eso me surge ahora. Es verdad. Bueno. Yo imagino que ustedes le dicen al primo. Primo, voy para allá. A lo mejor el primo tiene el propio también. Por eso. Tuve que una dinastía. O sea, una pregunta. En el negocio, ¿verdad? Ajá. No sé si hay un sindicato o si hay como una asociación de cabaña. ¿Hay asociación de cabaña? Eh... Azonamoles. Un grupo de WhatsApp, por lo menos. Yo no la conozco. A Soca. Eh... Porque me da curiosidad y quiero saber... Ey, deberíamos registrar a Soca. No, de verdad. De verdad. A Soca. Yo quiero saber si... Es como que la misma familia. O se conocen. O si ustedes se reúnen. Eh... No. Esos son... Varios amigos que ven una meta y ellos se junten. Dicen, ey, vamos a darle ahí. Ok. Sí. Pero regulan los precios. Eso sí. Sí. Si tienen una conversación. ¿Están caro ahora? ¿Están caro? ¿Subieron el precio? Eh... Todo está caro. Sí. ¿Qué imaginaste? ¿Cuánto? ¿No lo subían? Precio y calidad están muy, muy pagables. Hace como... Ocho o diez años, por ahí. Cuatro horas todavía está en mil pesos menos. Eh... Hay de... Yo tengo de mil ciento cincuenta, de ocho ochenta. Pero love. Porque era... Ocho ochenta. Ocho ochenta. Ocho ochenta está súper bien. Si tú todavía puedes echar un polvo con menos de mil pesos, está bien. Exactamente. Claro, es que no es en tu carro, porque yo nunca lo he hecho en carro. Ya lo... Ahora, ¿no ha subido nada, loco? Cuando yo iba, que hace por lo menos diez años, eran... ¿Qué? Seiscientos, setecientos pesos. O sea, no ha subido nada. No, no, no. No ha subido nada. Está asequible. Con lo caro que está todo. Loco, no ha subido nada. Está asequible. Ahora, ¿cuánto está la pechurina? A tres y pico. Ah, eso subió un chingo. Pero también, güey. Pero es que imagínate, el sueldo subió, la luz subió, todo subió. Lo lubricante está más caro también. Claro. El jabón de cuava está más caro también, imagínate. Se vio el emisorco, todo. Oye, Cristian, la gente que está en vivo, gracias a los patrones que están en vivo, viendo todo lo que está pasando. Estoy muy entretenido aquí. No, oye, estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados. A mí me regalan un chingo de esto, porque me tienen afuera. Ay, pero no vi tu vaso. Eh, señores, gracias a la gente que está en vivo ahora mismo, viendo desde el Patreon, patreon.com slash lenguascalvas. Si usted quiere estar acompañando en lo que grabamos los episodios, ver los episodios más temprano, entre ahí a patreon.com slash lenguascalvas. Y si usted quiere mandar preguntas, cuento, cualquier cosa que usted quiera que nosotros leamos aquí, que sea chulo, mándalo a laslenguascalvas.gmail.com. Sí, y recuerda que también puede entrar a YouTube a ver los videos y vernos la cara. Sí, es verdad, vayan a YouTube, denle a suscríbete. No, no sé, tú me miraste con inseguridad. Se me olvidó. Me dio miedo. ¿Y qué ustedes creen, señora? Empezamos a leer una preguntita. Yo no he terminado de leer la pregunta que te mandaron aquí. Ok, no hay cámara en condida, eso lo preguntaron otra vez. ¿Se puede crear una membresía para personas quienes siempre van? Tú sabes que en realidad eso es una muy buena idea. Es algo parecido de lo que yo estaba hablando con Fran, que queríamos hacer. Ah, bueno, pues me mandan mi tarjetita, por favor. La singa card. La singa card. Ey, está bueno. Tres polvos y el... ¿Cómo es? Tres y el... Exacto, y te vamos rayando. Lo completo es tres y el cuarto es gratis. El de la garita que te... Exacto. Y si viene con la misma mujer siempre, entonces tiene que darle otro porcentaje. Ahí va, ahí va. Bueno, ahí va. Aquí premiamos tu fidelidad. Ok. Claro, claro. ¿Qué método de limpieza usan para las camas? Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Se habló que se limpian con vaino infrarrojo para eliminar toda la suciedad que hay. Ok, ¿qué tal limpieza la sábana? ¿No le da curiosidad brechar? Pero es que para eso es chiste porno. Si tú quieres ver porno, tú entras a porno y ya. Pero deja que Andy responda. Ah, bueno. Yo estoy defendiendo a mi cliente. Yo sé que sí, ¿no te notas, abogado? No. A mí lo que me interesa es que tú termines rápido. Es para que entre otras. Exacto. Ya yo sé que no puedo dormir. Ay, tú has visto mucha gente así de que, oh, pero ese es fulano. Pero claro. ¿En serio? Claro, porque es la misma placa. Y que qué se me nadiera aquí. Ay, pero tú vienes hasta la mañana. ¿Y qué tú haces aquí en la tarde? Ay, pero espérate, yo escucho a un hombre. Tú no vienes con una mujer en la mañana. Ese cuento estuvo muy bueno. Ese cuento estuvo muy bueno. ¿Cuál fue ese? Ah, mierda. Un tipo que fue en la mañana con una jefe. Bueno, es bisexual. No está bien. Pero está bien. Esperemos que todos tengan tanto sobre eso. Eso es lo importante, eh. Que todos estemos de acuerdo. Claro. Otra cosa. Ay, Dios mío. Tenía una pregunta muy importante. ¿Cuál es el día que más... Que está full? Para yo no ir. Viernes, sábado, jueves también. A veces los domingos también. ¿Es verdad que el día de la secretaria es el día que más se llena? Claro. Por si usted lo dudaba, está confirmado. ¿Y San Valentín? También, porque secretaria es para las amiguitas y San Valentín. Es para las oficinas. Exacto. Uh, ok. Muy bien. Digo, depende si es de noche o de día. Ah, también depende. También depende. De día también puede ser para las amiguitas. Ay, Dios mío. Sí, claro. Pero corre un peligro ese día porque después viene la mujer. Y te ha gustado. Se para ahí afuera en la marquesina. ¿Ha pasado? Sí, claro. Pasa mucho, pasa mucho. ¿Y qué ustedes hacen? Hasta que no lleguen a un cierto extremo, nosotros no podemos hacer nada. O sea, si ellas se paran allá afuera en la marquesina, le decimos, hey, por favor, no te parquees ahí porque vas obstruyendo. Pero ven que tengo un parqueo para ustedes. Exacto. No, ahí es que tú tienes que prender la cámara. Ahí es que tú tienes que prender la cámara. Grabar los pleitos y sacar una página de Motel Fights. Una vaina así de que... Eso estaría increíble. Piña de motel. Una vaina así. Una cuenta de líos que nada más se arman fuera de la cabaña. Como accidente de red. Eso está buenísimo. Tuve como Worldstar en Estados Unidos. El tigre fajándose en la calle así mismo, pero en motel. Otro tipo de faje en la cabaña. Vamos a leer preguntas. Ya, vamos serio, vamos serio. Espérate, yo te iba a preguntar una vaina antes de... Ah, ok. Tú sabes que hay algunas cabañas, dependiendo de los precios y la vaina, qué sé yo qué. ¿Cuál es la cabaña? Si está enumerada, yo no sé. Pero, ¿cuál es la cabaña que tiene los mejores que cabele? ¿Los mejores? O sea, como que la... La que U. La que es de que... Si esa está vacía, entren a esa. Pero... Yo creo que la 1... Del 1 al 10... Bueno, en realidad, voy a ser un poco biased, pero... Todas las mías son mejores que las otras. La mejor es cabaña del 12. Cabañas love. Cabañas love, coño. O sea, no es por nada, pero yo la semana que viene estoy ahí. Te vamos a dar descuento. Te vamos a dar un descuento. Tienes que darme mi código de descuento, por favor. Claro. Yo voy a tocar y que... ¡Ey, Andy, soy yo! ¡Laura! ¿No quieres influencer de cabañas cada vez que tú subas? Un unboxing. Yo te hago un unboxing, te hago como que... De la fundita, la vaina. ¿Cómo se dice esto? Un tour. Fácil. De verdad, cuenten conmigo. Yo estaba pensando en armar un tour por cabañas también. Cuenten conmigo, cuenten conmigo. Bueno, vamos a grabar un episodio. Vamos a grabar un episodio. Por favor, vayan, vayan, vayan. No, no, no. Andy y su oposa lo van a recibir. Bienvenido. Sí, 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 sí. Bueno, vámonos con la primera pregunta que mandaron al email, que se llama ¿Sólo me quieren como baseo? De seguro en cabañas tú. Seguro que sí. Hola, lengüeteros. Les comento. Soy una chica de 26 años. Profesional. Trabajo. No ando con la intención de chapear a ningún hombre. Soy aparente. Alta. Y aunque soy un poco seca, tengo muy buenos sentimientos y soy muy corita. Resulta que me da demasiado trabajo poder encontrar una relación donde me consideren para algo serio. Solo he tenido un novio. Duramos seis años. Y se me ha hecho casi imposible volver a tener otro. Al principio, luego de mi ruptura, las dos relaciones que tuve, no las contemplé para que fueran formales, puesto que no había sanado. Pero desde hace siete meses, quiero enfocarme en tener una relación seria porque la verdad me gusta estar en pareja. Disfruto esa vaina. Ay Dios, otra como Cristian. Qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pero los jebos con los que he salido solo me toman como un polvo. Aunque algunos me allantan al final. Aunque algunos me allantan al final, dejan ver que sus intenciones no son de presentarme como su novia a su familia. Y yo termino dándoles su respectiva banda. O ello a ti. ¿Qué edad tiene esta jeba? 26. 26. Es alta, aparente, un poco seca, pero corita. Cabe destacar que últimamente mi vía para ligar es Tinder, puesto que mi círculo... Pero comenzamos mal, amiguita. Puesto que mi círculo es muy pequeño, y no... ¿Qué tiene que ver el culo con eso? Y no tengo la facilidad de conocer personas por fuera. Otro detalle es que la verdad soy fogosa y termino teniendo relaciones a la segunda cita. Si el tipo me gusta... Dejo al usuario. ¿Eh? Dejo al usuario. Te pueden... Si el tipo me gusta, puede que la segunda cita se lleve a cabo la misma semana que la primera. Ay, Dios mío. Directo al grano. Muy bien. ¿Entienden ustedes que los panas, al ver que entrego tan rápida, se decepcionan y no me quieren para nada más? Necesito su ayuda. La verdad, mis amigas, la mayoría se han casado y yo ni un novio puedo conseguir. Ojo, quiero uno, no por la presión social, pero al igual, eso me pone a reflexionar. Entonces, ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que la rapidez de ella tiene algo que ver con que no la consideren como novia? ¿Qué tú crees, Andy? Señores, yo no soy psicólogo, yo soy cabañero. Vengan pa' mi cabaña y con el cuerno. ¿Seguro? Véalos, que te voy a... Toda tu promoción va a resolver. Caballero, esa está buena. Ella dejó su nombre, la podemos llamar. Ok, pero antes de eso, yo creo que tú no salías con las personas correctas, es lo primero. Obviamente. Obviamente. Y no, ahí está mal, pero con los años yo me he dado cuenta que al menos los hombres bastante básicos y creo que también la sociedad machista, ¿verdad? Se alimenta mucho de todo de que, ay, tiene que hacerse la difícil, ay, ella si me lo da en la segunda cita ya es fácil y por si no la veo como novia. Entonces, tú también tienes que, si te gusta realmente la persona, tú dices, miérquina, déjame conocerla mejor. Y no dáselo. Déjame conocerla mejor. Por lo menos una semana. Y no, exacto, como... Por lo menos la tercera, sí. Oye, oye. La cuarta. Yo no sé, yo estoy muy en contra de eso y me encontré una pareja, gracias a Dios, que no que está en contra de eso, pero fluyó tan bien que no tuvimos esa estigma de me voy a hacer difícil, de que no le voy a hablar, de que no le voy a responder, porque eso es bastante tóxico. Oye, a veces pasa que la vaina fluye tan bien que a la segunda cita, incluso la primera se la estás dando y duran dos, tres años. O sea, eso es muy relativo. Yo me besé con mi novio la primera vez que nos vimos. Claro, es que... Entonces, como que ya tenemos, vamos por tres años, o sea, también eso tiene que ver con la química de la persona, pero si tú sientes que eso te está arrestando y tú no te estás sintiendo bien con eso, tú también te tienes que resistir. Claro. Mira, aquí están diciendo que se meta al Patreon, que aquí hay pila de gente que están buscando novios, parejas y vainas, que te meta al Patreon, que... Por favor, tiene que, tiene que ir, somos testigos, te ayudamos. Nosotros vamos a poner como un chat reloaded en Love. Tú vas solo y consigues algo. Es más, si te metes al Patreon... Podemos hacerlo, Andy. Si te metes al Patreon y te quiere ir para la cabaña Love con un Patreon, te la vamos a pagar nosotros. Exactamente. Ey, bien ahí. Atento a mí. Vamos a llamarlo. Ey. Y mira... Ve, 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 ve. Que la va a pagar Cristian. ¿Qué más te iba a decir? Pero en Instagram se pueden conectar ahí. Ah, sí, que hubo una vez que un chico parece que escribió... Le dio como a tag a una tipa que estaba haciendo un comentario y le dice que si te gustaría ir conmigo, que sé yo qué, y parece que armaron, armaron un corito ahí y se fueron. Y se fueron para la cabaña. ¿Es real eso? Creo que sí. ¿Enamorados en los comentarios? Sí, en realidad. Lo pueden ver en el Instagram de Cabaña Love. Miela, pero para que tú veas, todos los tígeres que viven, que hacen eso, a ese tíger le salió. Claro, porque... Porque estaban en los comentarios la cabaña. Y ella también, a las mujeres que están diciendo, ay, no, que yo no voy a cabaña porque es que eso es muy asqueroso. Vaya a su cabaña, hermana, experimente, viva. Deje de vivir por el otro. Ahí se juntaron dos locos. Sí. Pero está bien, está bien, se encontraron y son felices. Sí, sí, sí. Ahí se nos juntaron dos locos. Y si no, por lo menos se juntaron, ya. Eso, gente atrevida. Las cosas pasan cuando tú te atreves, tíalo. Pero de verdad que mira. Y ella ya se psicóloga motivacional en algún momento. Guille, pon el... Me voy a conectar a la Zoom. Voy a empezar, yo escribí ahora por los comentarios y para ver quién... Para ver qué te pasa, qué se te pega, ¿verdad? Eso está bien. Muy bonita, pero no tengo contigo. Y por otro lado, otra tíger que yo hago. Y yo le dije, bueno, pues conéctese. Y ya le dieron mención. Pero te hiciste la mención de los dos, como que... Está genial, fuiste el cupido de Love. Está bueno eso. ¿Cuál es el Instagram de Love? Cabanas.love Instagram ya debería agregar la ñ. Me tiene jarros. Todos los malditos programas deberían agregar la ñ. Ey, los latinoamericanos existimos. ¿Verdad? No jodas, coño. Pinche gringo. Entonces, vamos a llamar a esta querida lengüetera. Pero qué lindo. Mira, se modelaron. Cristian, pero ¿y mis audífonos son esos? Ah, claro, por eso. Estaba viendo si funcionaban. Así funcionaban, gracias, amigo. Sí, ustedes tienen... Tú tienes tu audífono ahí. ¿Qué? Bien. ¿Cómo se llama? Disculpa. ¿Qué es bien? No, no puedo decir cómo se... Y ese gancho. Y ese gancho, Frank. No, pero que te mandemos el correo. Solo un chimple. Yo estoy viendo el Instagram aquí. Voy a un ir... Ah. De la cabaña. Bueno. Saludos. Te habla Cristian, de Lenguas Galvas. Y Laura. Y Laura. Hello. Perdón. Se escucha mal. No lo compré. No me entiende bien. Mira, te estamos llamando de Lenguas Galvas. Tú envíate un correo. ¿Te acuerdas? Bueno, se escucha muy mal. Hello. Ah, bueno. Está bien. Vamos a tratar en otro momento. ¿Nos oyes? No. Baby está en el banco. Y tú vienes y que Lenguas Galvas... No, quizá... Sí, quizá está trabajando. O tal vez en el trabajo de ella. Y te dice, no, yo no estoy escuchando. ¿Qué ustedes están diciendo? ¿Quiénes son ustedes? Eh... Déjame ver. ¿Tratamos otra vez? ¿Qué ustedes dicen? Yo sí. Yo trataré otra vez. Déjame ver. Sí, ahorita marqué a quien no era. Vamos a ver. Tú te imaginas. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy la mamá de ella. Pégate el buen celular a mí. ¿El qué? Pero ya cuando mandan correos, dejan los números y toda vaina. Sí. Alguna gente, sí. Ah, está bueno. O sea, que ustedes son como un Tinder. No. No. Bueno, ¿y por qué dejan tanta información? Porque queremos... Hay gente que manda preguntas. ¿Aló? ¿No trancó? Cogió miedo. Sí, yo creo que ya está en el trabajo. Yo creo que tiene que estar en el trabajo y comió miedo. Mira. Están pidiendo aquí los patreones el Instagram de la cabaña. Déjame mandárselo. Cabanas. Cabanas.love. Sí, pero que no le aparece. Pero tú sabes que son medio de pitaba a veces. Se lo te mando por el grupo ahí para que le den favor. Entonces, ok. Ya para terminar esta pregunta. Ella dice que toda la gente... Ah, que a ella se le hace difícil. Conoce gente. Qué sé yo cuánto. Qué sé yo qué. ¿Dónde ustedes conocieron o dónde han conocido sus parejas? Yo, por ejemplo, a mí me la presentaron. Gracias. Entonces, yo no... Ah, se le presentaste tú, Laura. Sí. Ah, buenísimo. Sí, Laura me presentó a mi esposa. ¿Cómo tú conociste a Oliver, Laura? En un bar en Puerto Plata. En una fiesta de disfraces que él se coló. Ok. Diablo, eso genera mucho atrevimiento. O sea, conoce a una gente que... Que entonces aquí no, estoy colado. Pero estaba colado en la... Él vive en Hondola. Entonces, ahora él vive... Él fue por un torneo de golf en Puerto Plata. Y yo fui a una fiesta de Halloween. Entonces, ahí fue como que... Me lo presentaron. ¿Y él estaba disfrazado de qué? No, estaba disfrazado porque él salió... De Harry Potter y te mostró la varita. No. No, no sé. No, pero él estaba... Él fue a ver un trago al sitio. Y se dio cuenta de que había una fiesta privada. Y él subió porque era de allá. Entonces, todo el mundo se conoce. Y él entró y eran toda la gente de su promoción. Y yo estaba ahí disfrazada con una amiga. Entonces, y un amigo. Entonces, como que ahí fue como que nos presentaron. Y fue como que, ay, no me importa ese pana. Pero yo estaba tragué ahí. Después dije, ay, estoy aburrida. Y aquí todo el mundo está casado y empareja. ¿Quiere chulia? No. No, yo fui al bar. Y entonces, él me brindó un trago. Y empezamos a volar. Y después fuimos al teleférico. A las 3 de la mañana. En carro. Mierda. Pero en carro. O sea, subiendo la colina. Tú y él solamente. Yo y él. No, pues ustedes fueron así en casa. Exacto. Y no pasó nada. Porque ese teleférico está cerrado. Bien. No, no, no. Pero no pasó nada. No pasó nada porque... Porque no tenías condones. Fuck. Y mira, y eso fue la... Cuando se conocieron. Y están juntos todavía. Tres años después. Eso es lo que yo digo. Sí. Casi tres años. Este año vamos a cumplir tres años. Eso es lo que yo digo. Como que también. Tengo que darle crédito también a mi pareja que te ha criado de una manera diferente. O sea, el tipo tiene una masculinidad bastante... ¿Cómo se dice eso? Como positiva. No frágil. Exacto. Positiva. De que no está con ese estigma de que... Ah, ella y yo nos besamos la primera cita. Entonces es una fácil. Se lo da cualquiera. No sé qué. Porque no conocimos con qué. 27 años. Él tenía 30. Ya como que estamos en otra cosa. Y luego nos encontramos afines. Por eso le digo a ella que si de verdad también te importa... Oye, para mí, yo se lo iba a dar como en diciembre, ¿verdad? Yo estaba de que... Ajá. De que... Ok, la verdad. ¿Qué fecha era? ¿Qué fecha era? Lo conocí octubre 31. ¿De que en diciembre? Y él me invitó de fin de semana para semana y yo dije... Perfecto. Entonces yo me voy a aguantar dos semanas más tarde. Yo estaba en su casa y me llamé para que alguna amiga por videollamada y dije... Amiga, mira, tienes que controlarte. Por favor, cuídate. Si tú crees que esto es una relación de verdad, tú... Y yo dije... Amiga, yo duerme aquí. Allí estoy en su habitación. Es muy tarde, muy tarde. ¡Está bonita! Y Fran, ¿tú estás soltero? ¿Tú tienes pareja? No, no. Yo tengo pareja... Ah, pues yo pensé que estabas soltero. No, para nada. ¿Y cómo se conocieron ustedes? La conocí... Días antes de venir al podcast pasado contigo. ¿Qué? A no joda. Sí, te lo juro. Que era una coreana y hablamos de ella y no sé qué y tal. Nos conocimos escalando. Yo practico escalada. Bárbaro. Y un día terminé escalándola a ella. ¡Wow! De verdad que... ¡Wow! ¡Qué copy! No, me encanta. La terminé escalándola a ella. Y no, está bien. Pero también fluyó muy rápido todo. O sea, a pesar de que ella es coreana, viene de una cultura muy tradicional. Muy tradicional. Mira, en tres semanas estábamos viajando a Colombia. ¡Wow! Oye, la crítica tú que yo que estábamos criticando eso la semana pasada. No, pero bien. Todo fue súper rápido. Yo estaba llegando a España y yo le digo, coño, yo estoy un chingarto del tráfico, que no sé qué. Tenía un par de dólares y guardaba. Y fue así que, quiero viajar, quiero viajar, pero tampoco me da mucho el dinero. Y ella dice, vamos a Colombia. Y yo, vamos. Y mira, fue increíble. Ahí tú dijiste, esta es el coño. Sí, esta es el coño. Y de verdad, súper enamorado, súper tranquilo. ¡Ay, qué bueno! Félix con mi coreano. Muy bien. Andy, ¿tú dónde conociste a tu señor esposa? Yo, en realidad, la conocí cuando teníamos como ocho años. Nueve años. ¿Qué? Ella fue mi primer crush. ¡No jodas! Sí. Bueno, nunca se lo dije. Yo nunca... Yo lo sabía. ¡Wow! Entonces, yo nunca, yo nunca me expresé. Me fui del país a los dieciocho años. ¿Para dónde? Yo me fui a Taiwán. Ok. A estudiar. Y luego fui a China a trabajar en un bar de whisky como gerente. Y después yo pensé, diablo, yo estoy harto de la calle ya. Quiero enserearme. Entonces, mi mente, nada más aparecía mi esposa. Yo dije, no, pues con esa es que yo me voy a casar. ¡Bárbaro! Y ese fue mi motivo para regresar para acá. Ah, ¿ya vivía aquí? Sí. ¿Tú te creías de aquí? Sí, yo me creía aquí. Ah, yo pensé que tú eras full, que habías venido aquí ya de... Importado. Importado. No, no, no. Tú decías que estás de pierda. Aquí son las tres de la tarde. Yo sé que son las cuatro de la mañana. Voy para allá. Voy para allá. Me quiero casar contigo. No, no me llaman. Sí, sí. ¿Y tú te enamoras de él? O sea, ¿tú sabes quién era él y todo? Claro. ¿Sí? Sí, claro que sí. Pero lo que pasa es que nunca nos juntamos ni nada de eso hasta que él regresó. O sea, como 20 años después. ¿Y tú estabas soltera? ¡Wow! ¿Qué? Ella estaba soltera y ya sabía quién era ella, pero ellos no se habían juntado en todos esos años hasta que él regresó. Exacto. Por si acaso no se ve. Sí, gracias. Sí, muy bien, Cristian. No, pero yo conocí una pareja que era uno el crush del otro. Ella tenía novio y cuando él le escribió... Terminó al novio. De que mira, va, ahí se metió con el palo el otro día. Damn. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ya lo sabes. Bueno, en conclusión de todo esto. Óyeme, tú no sabes cómo... No hay un sitio donde tú vas a conocer a tu pareja. Tú no sabes cómo tú puedes conocer a tu pareja. Pero Tinder es un mal lugar, ¿eh? Para conocer a tu pareja. No, no, no. Yo conozco gente que se casó. Yo conozco gente que se conocieron en Tinder y están casados. Pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, era cuando Tinder no tenía tres años. Yo creo que como Bumble ahora... Yo conozco gente que se va a casa, que se conocieron en Bumble. Es una aplicación yo creo que un poquito más friendly para buscar algo serio. Si eso es lo que tú realmente quieres. Y ponte en clase de... Por ejemplo, de escalada, bailar. Oye, la escalada, taekwondo... La escalada, yo se la recomiendo, pero... Amiga, ve activa. Ve con el cuchillo en la boca porque te lo van a querer meter todos. Es lo mismo que ir a crossfit. Ay, Dios mío. Exacto. Es lo mismo que ir a crossfit. No te ha ido a crossfit. Todos los tigres van a querer romper tu pedazo. Pero en escalada es una vaina salvaje. Pero también consigues gente buena, gente de buena onda, que vas a conectar. Como en todos los lugares. Exacto. Óyeme, si tú estás... Ponte en un gimnasio, loco. Yo creo que... Sí, sí, ponte en un gimnasio. En el gimnasio yo creo que es el lugar perfecto para tú recibir como vainas. Literal. Sí. Para ti y para otras. Yo creo que sí. Mira, aquí en Chatequén, dame su número. Busca una pareja. Bueno, ey, si tú que mandaste el email y no nos oíste cuando te llamamos, quieres que le pasemos tu perfil... Tu contacto. Somos MyPiolo ahora. Créate un perfil de Tinder y mándanoslo por el email. Si lo vamos a mandar a los Patreon, métete en Patreon. Eso sería lo mejor. ¿Ese va a ser la solución a todo tu problema? Eh... Eso está bueno. Lo certifico, lo certifico. Que Lenguas Calvas se ponga a unificar gente. Eso está heavy. Sí, pero... Ey, ¿se han casado gente de Lenguas Calvas? Sí. ¿Y qué? ¿Porque tú te sorprendes? ¿Porque tú te sorprendes? No, no, écheme ese cuento. Écheme ese cuento. Porque como así... No, sí, hubo una pareja que se conoció... Pero esto fue... Creo que para los principios de Lenguas. Se conocieron ahí... Eh... El patrón. Sí. Y hoy en día están casados. Hoy en día están casados. Invitaron a Christian a la boda y todo. Pero eso está perísimo. Yo fui el padrino a la boda y... No, mentira. Debieron de ponerse. Eso hubiese sido bacano. Sí, claro. Si ellos me hubiesen pedido que lo oficiara, yo lo hubiese oficiado a la boda. Hubiesen... Hubiera hecho el corito ahí. Está bueno, está bueno. Próxima pregunta. Ok, son cuernos o no, se llama este correo. De cáncer. Hola Laura y Cris. Por favor, no digan mi nombre. Tengo un tema con mi novio. Tengo un año y seis meses con mi pareja. Todo era o es súper chulo. Una relación formal, viajes, familias y demás velas aromáticas. Realmente, una de mis mejores relaciones que he tenido a lo largo de mi vida. No es que sea una vieja, pero bueno. Resulta y acontece que nos fuimos de viaje para celebrar el año nuevo. Íbamos súper bien en el viaje, pero sentí que le estaba prestando más atención al celular que a mí. Y me dio curiosidad. En un punto estaba trabajando y eso, y lo entendí. Pero habían unas conversaciones que no entendía su seriedad. Incluso mandó un voice note delante de mí que no entendí. Pues eso me dio... ¿Fue otro idioma? ¿Eh? No, no, no entiendo eso. No sé. Pues eso me dio mucho más curiosidad. Y en un momento que se estaba bañando, le tomé el celular. Error, manita. Error. Y vi una conversación archivada con una tipa. Con unas conversaciones que no entendí. Incluso hasta un boche le dio a la tipa. No te niego que siento que él se dio cuenta. Y luego del viaje está como distante. O súper amoroso. Y no sé qué hacer. No sé si enfrentarlo. O dejar que las vainas fluyan. O qué, lo qué. Sorry por el listing, pero suelo hablar mucho y se me va la guagua. Este es mi número por si me quieren llamar. Los quiero. Oye, si la pueden llamar a ella, sería increíble. Vamos a ver. Muchas preguntas. ¿Tiene muchas preguntas? Sí, porque es que ella no entendió nada. O sea, ¿qué idioma habla ella? Para empezar. Lo que yo digo es porque... Oye, si tú lees el celular de tu pareja, es porque tú te dipotas todo. Es porque tú te dipotas todo. Pero tú dices que eso estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Ella sospechaba algo y la dio para allá. Pero tú sabes lo primero que tú haces. Si de verdad tu pareja es una pareja bien, ¿verdad? O sea, que tú tienes la confianza de hablar con ella. Tú le preguntas, mi amor, ¿cómo tú estás bien? Y tú así. Y después tú vienes, mi amor, ¿tú estás hablando con alguien más? Y ya. Y de ahí comienza la conversación. Entonces, oh, si no. Si te dice que no es mentira. Espérate. Exacto. Claro. Él está hablando con su papá. Él tiene un grupo con el papá. Créele. Ahora, ahora. No, él está hablando con más gente. Él está hablando con pila de gente en el celular. Mira, yo voy a hacer un poquito toco. Si él dice que no es porque él está escondiendo algo. No, no, no. Oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo y mi novio estamos lado a lado. Ahora mismo yo tengo un privacy en el celular. Pero ¿por qué estás rota la pantalla? Ajá, claro, claro. Es por eso. Ajá. Ajá, la verdad. Pero él una vez, por ejemplo, y yo también. O sea, si yo lo veo con... Yo vi que él tiene como una foto de un vestido. De una tipa. Espérate. ¿Cómo de una tipa de un vestido? En una... Como una tipa con un vestido en Instagram. Parece un grupo, pero que tienen los hombres que se mandan vaina, ¿verdad? Pero yo no sabía eso. Yo dije, entonces yo sufro, yo no veo, yo tengo atigmatismo. Atigmatismo. Yo nomás vi la foto de la tipa, yo no vi, no, hombre, no... Y yo todavía dije, no veo, no fucking veo. Pero él estaba al lado mío. O sea, como que... Y yo dije, después me quille y le pregunté. Y después se quilla conmigo porque yo le pregunté y le dije, ¿qué tú ves a preferido? Que te abra el celular porque yo me hace su clave. Que te abra el celular y revise o que sea sincera contigo y te pregunte, mi amor, ¿qué es eso que yo veo en tu celular? Si tu relación es saludable, ¿tú puedes hacer esa pregunta? Se me fueron los ojos, mi amor, ¿qué pasó con eso? Ya así. Sí, ¿verdad? Sí, pero ¿y si no te son sinceros? Pero... Y se sigue haciendo esa bola de nieve ahí. Vamos a llamarla, vamos a llamarla. La llamamos, la llamamos. Yo soporto. Dale, llámala, llámala. Amiguita, le voy a decir. ¿Cuándo fue ese correo? Ese correo. Para saber cómo están las situaciones hoy en día. Hace cinco días. Ok, ok, sigue igual. Y el de eso está calientico. Está calientico, recién salió del horno. Guay. Ay, vivo, creepy. Yo no oigo, está como un timer puesto, pero yo no oigo. ¿Aló? Ah, bueno. Ay, lo trancado. No, es que imagínate, hoy en día nadie contesta el número desconocido. No, yo me pongo nervioso. Es que me llaman un número que no tiene un nombre. Yo me pongo nervioso. Uno piensa que es el cobrador, uno piensa que es quien sea. O dejaste el bolacabaña. ¿Ustedes llaman? No. No, nosotros no llamábamos. Guille, el ahora sí. Sí. Ya. Vamos a ver. Ay, León. Saludos. Te habla Cristian y Laura de Lenguas Calvas. ¿Cómo tú estás? Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que dicen? Bien. No sé si no me gustan. Ah, mira. Eso es lo que te quiero decir. Ahora mismo te estamos llamando. Sí se oye tu voz, pero en el episodio cuando salga, no. Pero tú estás en vivo y hay patrones viendo. Si tú te sientes bien con eso, pues no hay problema. No digas tu nombre. Ahora bien, no digas mi nombre. No. No, no, no. Ni nada por el estilo. Gracias. Excelente. Yo no voy de gripa. Bien, bien, bien. A ver, ma, yo estoy muy de gripa y no se va a entender mucho. Ah, qué bueno, mejor. Exacto. Un modulador de voz ahí oculto. Oye, ¿tú sigues con tu novio? Sí. Ok. Ok. Ya leímos la pregunta. Ya leímos la pregunta. ¿Tú te acuerdas del email que tú mandaste, verdad? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas del email que tú enviaste? La línea. Perfecto. Entonces, aquí tenemos también a dos invitados. Tenemos a Frank y a Andy. Hola, invitado. Hola. ¿Cómo estás? Y mira, Andy, Frank tenía una pregunta. Y nosotros también. Y primero que nada, en el voice note que tú oíste, que te puso como que tú no entendiste, ¿qué fue lo que tú no entendiste? ¿Fue un otro idioma? ¿Qué decía? ¿Qué decía? O sea. No, o sea, él le puso como que tú sabes muy bien que yo te decía. Vengo a mi novia y como que yo no estoy haciendo nada malo, pero yo estoy hablando de ella. O sea, tú te vas a ganar que yo te he hecho un boche. Y yo como que, ¿verdad? Date cuenta, amiga. Como que, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué él le está diciendo eso a ella? Exacto. Porque se supone que si ellos no tienen ni que nada, o si son amigos. Ok, ok. Vamos a ser honesto. Bueno, yo como que maneja el efectivo y siempre hace obra de calidad y por lo que tú quieras. Pero si tú me estás diciendo a mí que tú vas a ayudarme a ella por algo, se supone que no debe haber problema de que yo sepa que no sé. O sea, que tú ya estás hablando un poco contigo. Digo yo. ¿Y tú sabes quién es ella? ¿Eh? ¿Y quién sabe quién es ella? No jodas. No, yo no sé nada de esa tipa. O sea, ella lo sigue a él en Instagram. Pero ella no, o sea, él no la sigue a ella. Ella no tiene nada de trabajo, nada, nada, nada. No, porque trabaja, o sea, no voy a dar muchos detalles. Te van a dar cuenta que es. Pero él no trabaja como mujeres. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Un año y como seis, ¿verdad? Ok. Y una pregunta, tú dices que después de eso, ¿tú sientes que él se dio cuenta? Yo estoy nerviosa, yo estoy nerviosa y no soy yo. ¿Tú sientes que él se dio cuenta? Y por favor de nerviosa. Laura, la que está nerviosa, la que viene es tan nerviosa, soy yo. Pero... No tiene trabajo, tú sabes. En solidaridad contigo, amiga, porque es que yo creo que él te está metiendo en los cuernos. Ay, Dios. Eso también... Como hombre, yo creo que lo está haciendo. De verdad. ¿Y que tú te ha dispuesto a aguantarlo? No. No, claro que no. Y eso es relajo. No. No, pero estamos asumiendo cosas que no sabemos. Exacto. Estamos asumiendo cosas... Si el río suena es porque pierde atrás, no me jodas. No, pérdense, señores, porque esto no es un relajo. Sí, exacto. Pérdense. No, pero realmente... Espérdense. Hay cosas que, en verdad, nosotros lo negociamos, no nos pasamos el día, estaremos juntos. Y hay momentos que yo como que digo, puede ser, porque él no puede decir, ah, yo estoy en tal sitio. No lo voy a tener porque me voy a poner yo de loca. Muy bien. Date tu lugar, date tu lugar. Tú lo has hablado con él, tú lo has confrontado y lo has hablado como... O sea, tienen un año y pueden hablarlo, ¿no? O sea, mira, fulanito. Sí, o sea... Mira. Bueno, no quería llegar a ese punto, pero ya hablé con él. Y le dije, loco, mira, yo necesito que tú me digas si pasa algo, porque... Pero tú le dijiste que evita el celular. No, amor, jamás. No, 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 porque yo te voy a decir, si tú se lo dices, ya tú tienes que estar ahí dispuesto a todo. Sí, es con el cuchillo en la boca. Ahí tú tienes que... Si vas a hacer show, tú tienes que amarrarte los ovarios y decir, ok, se lo digo, termino con él y ya. Porque, oye, si sigue con él, ¿por qué le hace el show de que, mira, te revisé el celular? No, pero ya va, no hay que terminar. Tú puedes hacer el show y arreglarse. No, el que va a terminar va a ser. No, no, no. Lo van a terminar. Si yo te hago un show hoy, porque por años que veo que no está dentro de lo que tiene que estar, obviamente yo voy a terminar la vaina. Esa es un milenco. Porque ya me acuerdo de una forma bastante creativa y yo no voy a seguir en ese relajo. No, 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 no. Pero tú puedes decirle, como, mira, a mí se me fueron los ojos. No sé cómo, pero como que... ¿Y quién es fulana? No, no. No, no, no se puede hacer. ¿Y si le ponen una prueba? ¿Por qué fulana te manda fotos? No, no sé, una prueba, una prueba. Una pregunta, tú dices que él se dio, tú sientes que él se dio cuenta después de eso. ¿Por qué? Pero tú dices, eh... Ajá. No tenía o qué siento que él se dio cuenta y luego del viaje, ¿él está como distante o súper amoroso? Y no sé qué hacer, pero no entiendo. ¿Él está distante o está súper amoroso? No, las dos. O sea, por ejemplo, si no, por ejemplo, vamos buenas. Después que llegamos del viaje, en la semana, salimos. Por algo que pasó, o sea, como que, o sea, por algo malo. O sea, yo quiero ir para el sitio. Ah, pues, está bien. Vamos. Y en el sitio entero, o sea, súper amoroso. Mi amor, ¿qué te quiere? Mi amor, vamos a hacer tal cosa. Qué sé yo qué. O sea, súper amoroso. Pero hay momentos que en el día, como que, ah, buenos días, cómo te está, todo muy bien, mi vida, mi vida, uh, y ya llega un momento que ya como que se acabó la conversación y volvemos a hablar al medio día, como que, ah, tú comienzas. Como cosas así. Yo entiendo que está la quien tiene su tema de su trabajo y su trabajo es muy demandante. Pero siento que él se dio cuenta como, como que, sí, yo vi la conversación porque me dejé el mensaje en la vida, de que ya le era respondido. Es un detalle. Hombre, pequeño. Qué detallito. Pero, o sea, él nunca más, él no me ha dicho nada, como que, mira, yo sé que tú lo viste. Y cuando tú le dijiste, pregúntate si pasa algo, ¿qué él te dijo? No, no, me dijo, no, mi amor, no, no pasa nada, o sea, que son muchas cosas de trabajo y qué sé yo cuánto, y yo como que decía. ¿Tú confía en él? ¿Tú sientes que él te pudiese decir la verdad? En un punto, sí. En otro, no. ¿No por revisar el celular de nuevo? Sí, que lo puedo poner en el visado hasta acá. ¿Tú te sabes la contraseña de su teléfono? Sí. Yo te invito a revisar su teléfono una vez más, para irte para un lado o para otro, porque yo me doy cuenta que tú estás ficti-ficti, estás como que no sabes si él hizo algo o no hizo algo. Sí, honestamente, a veces uno no está, yo no sé lo que tú estás pasando en tu vida personal, pero a veces uno no está como que en entrar en ese drama. O sea, como que tú tienes que estar dispuesta ya a todo. No, yo no sé si ya está dispuesta a todo. Cuando tú estás dispuesta a todo, es que tú te dije, vámonos, no vamos a embrujar, no vamos a embrujar y tengo la energía para eso. Pero ahorita ya te dediqué, déjame termine este proyecto que tengo en el trabajo y después yo briego con este pana. Mira, yo te lo que realmente, mi proyecto, así dije, full, o sea, obviamente sí hemos hablado de casal o hemos hablado de muchísimas cosas, que tú dices, mierda, o sea, tú al ese tipo de cosas que acude a como un cierto grado de confianza, o cierto grado de entrega o de determinación con una persona. O sea, que si yo entiendo que cuando yo decida como que, ok, voy a hablar con él, porque tampoco sé si decíselo o no decíselo, por eso mandé la pregunta al podcast. Porque yo soy el tipo de gente que yo te voy a decir hasta del mal que tú te vas a morir. Porque aquí es verdad. Hay que respetarse, hay que respetarse, muy bien. Bueno, pero es tu pareja, tampoco te va a decir en odio. Eso te iba a decir, tampoco, o sea, si tú empiezas diciéndole del mal que se va a morir, no van a llegar a ningún lado. Exacto. Pero es que si ya tú me pegaste en los cuernos, ¿a dónde vamos a ir? No, pero no está comprobado, no está comprobado todavía, o sea. ¿Con una conversación no está comprobado? Óyeme, óyeme, óyeme. Oye lo que tú vas a decir. No dice que se lo metió, dijo fue, tú sabes que yo tengo mi novia. Y no estamos haciendo nada mal. Y no estamos haciendo nada mal. Pero eso coño, eso está raro. No, no, no. Eso está muy fucking raro. Eso está muy fucking raro. Pero, pero, igual, no podemos asumir, ¿verdad? Esto es una relación, esto es algo serio. Pero para mí definitivamente es algo que ya tienes que hablar, porque tiene un año y pico con el tipo. Eso te iba a decir. Una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son las cabañas Love? ¿La cabaña cuál? Love. Love. ¿En el kilómetro 12 del malecón? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Aquí tenemos al dueño de la cabaña Love. De invitado, ¿eh? De invitado. Ah. Saludo, ¿cómo estás? Ah, bueno, bien. Andy, él se llama Andy. Andy te va a dar un descuento para que regrese el problema. Mi consejo, mi consejo es, yo te puedo dar un descuento, tú pasas por allá, hace un meeting, una reunión con tu pareja, lo hablan. Y si ya él es el mejor candidato para ti como esposo, bueno, háblenlo. Y si no, te regalo dos cervezas para que se vayan profundos. ¿Y cuándo puedo pasar? Cuando tú quieras, eh, mándale... Tú no escribes y lo canalizamos. Exacto, escríbele a Christian y ahí conectamos. Lo canalizamos. Ya, ya escribió, ya tenemos su correo. Ah, bueno. Tú lo que tienes que hacer, arranca para acá en bañalove, sienta a tu marido de frente y habla con él. Habla con tu pareja y dile, mira, porque honestamente, está en ese tururú, en ese estrés de vida, en esa vaina, tú estás con una gente que tú no sabes si te fieles, si tu cosa. Es una mierda. O sea, tú seguro tienes que estar volviéndote loca, él seguro tienes que estar sintiendo que algo no está bien y eventualmente eso va a explotar. Entonces, también yo me como, me he marcado como que me he estado como en mi punto. Claro. Obviamente, lo que te voy a decir como que, loco, la mamorosa, la mamorosa, al obvio, no. O sea, obviamente, él me va a pensar, o tiene la menstruación, o... Ya, pero tiene un mes en menstruación. Hace cinco días pasó eso. Bueno, estoy odiendo. Pero él puede pensar eso, o sea, yo, para ser también honesto, o sea, yo sí he tenido como que, incluso el motor yo como un momento, como que, estamos en la mano y yo, yo como que, este es un momento, vamos, tú puedes. Pero, no sé, como que... No, tiene que dar tu miedo. No, pero de verdad, háblalo. Tiene que dar tu miedo. Y dile, y no le diga, no lo acuse de nada, no, pero sé sincera. Dale la oportunidad de hablar. Y tú le dices, mira, yo tuve la debilidad y no aguantaba más y tuve que revisar porque de verdad me estaba volviendo loca, estábamos de viaje, lo que sea, y dile, sé sincera, dile, yo vi la vaina. Y eso me volvió loca, o sea, la única forma de ustedes superar eso es tú siendo completamente sincera para ver si él le da su maldita gana de ser sincero también. Y si él no es sincero, o lo que sea que él te diga, tú no se lo crees, termina esa vaina y punto, porque tú no lo vas a creer nunca. Pero dile, o sea, no diga que tú no me hiciste el celular de la nada, sino como que, mira, yo te vi rarísimo con conversaciones, con esto, con aquello, y tu actitud. Oye, que se lo diga. Está bien, Cristian, pero la cosa, hay que aprenderla a decir. Ah, no, yo nunca he aprendido eso. Yo sé que no. Yo lo digo. Exacto. ¿Cómo tú se hayas casado, Cristian? No, de verdad. De algo funciona. A mi amiga hay que darle un premio. Pero lo que te digo es, hazlo de una manera un poquito de que no se note que tú, de que, ay, yo soy una loca que revisé el celular, y ya, no. Sino por qué tú lo hiciste. Para ver si le entra en la cabeza. Si no, mira, deja eso. Claro. No, yo voy a, voy a meditar, me voy a sentar, voy a escribir la Cristian, claro está, para que me hable. Claro. Y si quiero, y si quiero hacerlo con él, hazlo ahí también. Eso no es nada. Sí, si tú quieres echar un polvo antes de, si tú quieres echar un polvo antes de, si tú quieres echar un polvo antes de la conversación. Y si es con otra persona también, es bienvenido. Y en conclusión, eh, es o no es con él, eh, bienvenido a Cabaña Love, kilómetro 12, acabado de remodelar, escríbele a Cristian que te mando dos cervezas. Yo te iba a decir que estás súper linda, yo estaba por ahí en dos días. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, no, pues la cosa no está tan mal. ¿Cuál tú no sabes decir con él? Laura, pues no la tuya. Ya va, ya va. ¿Y cómo tú te vas por ahí? Porque, ¿cómo así? Es que la gente, uno se lo olvida, uno tiene que resolver las necesidades fisiológicas. Ay, yo le puedo, hay necesidades fisiológicas. Muy bien. A ver, a ver. O sea, la cabeza no tiene nada que ver con, bueno. Con la vagina. Ah, no, pues con más razón. Mira y... Esa conversación, tenla después de echar un polvo. Por si acaso sea la última conversación. Claro, claro. También tenga tu último polvo. Y después también de terminar, ya, vamos a despedirnos. Pero ya, aquí en el chat pregunta, ¿tú te dispones a perdonarlo? En caso de que sea así. Si él me dice toda, toda, toda la verdad, lo puedo soportar. Bueno, lengüetero. El oyente del programa. Si nada me tira, dime. ¿Tú crees que él lo oía este episodio en algún momento de su vida? No, no, no. Ah, qué malo. No puedo decir si yo se lo mando. Ah, pero no lo que, no se lo mande, entonces. No, porque le iba a decir, pana, este es el momento. Sincera, mi amor. No, si se arreglan, se lo manda. Si se arreglan bien, mira, coño. Ah, sincérate, pana, que te están dando un free pass. Pero te deseamos lo mejor. No, no. Gracias. Pero nada, muchísimas gracias. Gracias por mandar tu pregunta. ¿Eh? Que gracias por mandar tu pregunta. Ah, gracias. Gracias a ustedes por leerla. Ay, sigan dando lenguaje. De nada. Bye. 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 Ay, ojalá y no la voten en el trabajo, porque ahorita ya estaba, di que en... En el baño. En medio de la oficina. No, ¿por qué? Me encanta, cabaña. Señores, pero esto es tenso. Yo pensaba que era de cabaña que íbamos a hablar, pero aquí no volvimos psicólogos y de todo. Bueno, pero no somos profesionales en nada, espérate. Hay que decirlo muy claramente. Aquí nadie es psicóloga, nadie es profesional de eso. Señores, yo tengo algo que decirles para darle un break de que estamos hablando de cosas tan serias. Yo preparé una historia y una experiencia. Ahí vamos arriba. Primero que todo es de lo... ¿Qué tan servicial somos nosotros, cabaña Love? Por favor. Vamos a ver. Le voy a decir. Viene un señor un día con una jipeta y me dice la supervisora, Andy, aquí hay alguien que quiere alquilar cuatro habitaciones allá atrás. El diablo. Pero, él no lo va a usar. Y yo, ¿y pa' qué él va a alquilar cuatro habitaciones si él no lo va a usar? Ah, no, que él va a grabar un video musical. Ok. Y yo, ¿quiénes son? Y ella me dice, no, yo no sé. Pero si tú quieres, ven ahorita porque él va a venir, él va a volver. Para que tú hables con él. Pues sí, pues yo vengo. Y yo no lo reconozco. Yo digo, ¿quién es este señor? Entonces, él me habla, ¿no? Que un video musical. Que, que... Son traperos, demboceros. Entonces yo, ok, está bien, tranquilo. Es más, te lo voy a dar gratis. Pero dame promoción. Bárbaro. Ok. Ey, ¿estos tigres son bien? Sí, Andy me entrega gratis. Yo voy a hacer fija. Y si no hay, por ejemplo, y si yo voy y no hay habitación, tú me la das. Yo te escribo a Andy. ¿Pero cuál habitación si no hay? ¿La de él? Bueno, no sé. Te damos la privada. Que saquen a nadie. Que le toque así. Que le toque así. Que le toque así. ¡Wey! Lo votamos. Lo votamos. Para sí mismo, ok. Pueda me seguirte el cuento. Entonces, llega ese día, lentamente llega el saco de gente que él nunca me mencionó. O sea, allá yo tengo un pueblo. Un crew, un crew de gente. ¿Un pueblo? ¿Pero qué había? ¿Cincuenta personas? No, más. Yo creo que ciento y pico. Incluso cuando llegaron tanta gente, yo llamé a mi esposa y yo dije, Coño, pero yo no tenía que hacer esta vaina. Pero un desastre que había allá. No, ¿tú te imaginas a la gente llegando al mundo del diablo y qué pasó? No, así es que estaba. Así es que estaba. Me agarraron. Leonel, tengo paña aquí. Y todo el mundo afuera, de todos los colores. Flaco, gordo, fuerte, tatuaje en la cara, de todo. Ay, Dios mío. Entonces... Lo normal, dentro del de embucero. Lo servicial que te voy a contar viene ahora. De repente viene un carrito. ¡Pam! Se le pincha la goma. El tipo baja, quillao. Y me dice, Chino. Coño, por yo entrar para acá, se me pinchó la goma. Y yo, no, pero... ¿Qué tú quieres que yo haga entonces? Él acaba de venir el malecón, ¿verdad? Sí. Pero fue ahí que se se pinchó la goma. Entonces él me dice... Yo le pregunto, ¿y qué tú quieres que yo haga entonces? Y él me dice, mira, esas gomas son nueve. Yo, lo que son... Eso está casi liso, man. No, era cuatro vejigas. Cuatro vejigas. Cuatro vejigas. Pero se le pinchó una nada más. Entonces, acuérdate que yo tengo el barrio allá atrás. Y tengo el señor con la goma pinchada. Mando a dos camareros. Ey, vamos a empujar este carro. Vamos a llevarlo para allá. Y resolvemos. Vamos a ver qué le hacemos. Bueno, el tipo está aquí yao. Y yo digo, yo tengo que hacer servicial. Déjame yo hacer lo que yo pueda. Pues sí. Entonces, lo parqueo ahí. Yo no tengo gato. Y yo pregunto a los tigres que están ahí cantando, haciendo el video. Le pregunto a uno. Bueno, ten en cuenta de que yo no sé quiénes son los que están cantando. Ten en cuenta eso. Y tú no vas a decir después de ver quiénes son. ¿Se puede decir? Claro que sí. Ah, ok. Claro que sí. Mínimo era la alfa. No, entonces, yo le pregunto, loco, ¿tú tienes gato? ¿Tú tienes gato? No, 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 no. Aparece uno de repente. Sí, aquí yo tengo un gato chino. Yo te lo preto, pero me lo tienen que devolver. Entonces, ahí estoy yo dando... Oye, el gato no es hidráulico. Es de los manuales. Eso ahí, tan, tan, tan. Entonces, el que me lo pretó resulta que es un artista. Ok. Entonces, yo le pregunto, loco, ¿cómo? De verdad, escúchame. ¿Cómo tú te llamas? Y él me dice, J-Wan. Y yo le digo, J-Wan, cántame lo más famoso que tú... Sí, porque el nombre no te da nada. Deep, deep, deep. Y él comienza y me dice así que, oh, na, 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 na. Ah, yo... Ah, eso era de... Ese, na, 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 na. No. Es algo así. Entonces, ahí resulta que estaba J-Wan, papera y... Papera. Y Jesús brillo. Jesús brillo. Jesús brillo. Brillo. Ajá. Ok, yo... Me suena a Jesús brillo. Mira, la canción se llama Frisá, por si acaso. Frisá. Ajá. Vayan a escuchar el caballo. Entonces, me prestaron el gato. Me prestaron el gato. J-Wan me habló. Y yo, fajao ahí, dándole durísimo para que se levante el carro. Resulta que el carro es demasiado bajito. Ay, no. Yo tengo que ver acá cinco tigres, random. Loco, vamos a levantar el carro. J-Wan yo sabe que van a aparecer. Pero cuatro flacos. Entonces, yo el único fuerte. Yo, ¡tam! Le doy durísimo. Al otro día se me jodió la espalda. J-Wan del diablo. Entonces, yo saco la goma. Pero yo estaba yo solo, una supervisora y tres camareros. Y yo digo, coño, pero yo no puedo dejar el barrio aquí solo. Llama a un pana mío. J-Wan mi barrio. Lo coge para acá. Yo no puedo solo. El pana mío viene y él dice, está bien, yo resuelvo. Yo no le iba a comprar una goma nueva a las doce de la noche. ¿Dónde yo encontré esa vaina? J-Wan a las doce de la noche. Claro. ¿Dónde yo encontré esa vaina? J-Wan ese pequeño detalle de horario. J-Wan ese detallito. Saqué la goma. Él fue para un gomero. Pan, lo llenó. Gastamos trescientos pesos. Se lo armamos para atrás. Ten en cuenta que duramos tres horas en esa vaina. J-Wan ten en cuenta que eso no es una gomera. Es una maldita vaina. Exacto. J-Wan exacto. Entonces, yo le resolví. J-Wan que estaba llena ese día. Estaba llena. El tipo feliz. Pero, oye, hay más cuento aquí. Esto es lo funny. Esto es lo chulo. J-Wan resulta que un camarero mío, yo no sé por qué, pero él abrió la puerta del carro y estaba abierta. Él no lo cerró. J-Wan y yo no me quedo al lado del carro la noche entera hasta que el tipo salga. J-Wan ¿De dónde? J-Wan al lado de su carro estaba yo. J-Wan, coño Andy, pero tú eres muy buena gente o un huevo. J-Wan no, pero oye, 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 este es esto. J-Wan el tipo sale, el tipo sale y me dice, chino, ¿tú me lo arreglaste? J-Wan claro, papá, eso está nuevo. J-Wan pero ¿por qué tú dejas el carro abierto? J-Wan abierto. J-Wan yo estoy aquí como un guachimán. J-Wan y él dice, loco, ¿en serio? J-Wan entonces él entra al carro, va al baúl. J-Wan y encuentra un gato. J-Wan oye, oye, oye lo que yo tengo aquí, gracias a Dios que tú estás aquí. J-Wan yo tengo uno disco de freno de una Porsche 911 GT3 que valen como cinco mil dólares cada uno. J-Wan y yo, maldito loco, ¿y si te lo llevan? Gracias a Dios que yo estaba ahí parado. J-Wan claro. J-Wan ahí mimado. J-Wan esa es mi experiencia de lo más servicial que yo he sido en mi vida entera. J-Wan y hasta ese día. J-Wan no, yo lo sigo haciendo, yo lo sigo haciendo. J-Wan claro que sí. J-Wan un saludo a J-Wan, a Papera y a Johnny Brillo. J-Wan si un día quieren volver a cambiar la goma. J-Wan vaya a darme una maldita a comer. J-Wan no, pero de verdad que mira, yo ya voy a ser fija ahí. J-Wan bueno, dentro de lo que se puede. J-Wan si yo vuelvo a una cabaña va a ser lo obligado. J-Wan pero tú, yo entré al Instagram, yo entré al Instagram. J-Wan no, 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 love, 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 love. J-Wan sí, porque el ganancia es cien por cien. J-Wan ok. J-Wan es que yo entré al Instagram y eso es tan novesito, parece un Airbnb. J-Wan una vaina y que a todos quieras para dormir y que en una ciudad, en Colombia. J-Wan es que incluso cuando yo fui el primer día a grabar un par de cosas que no sé qué, yo iba con mi mente en modo cabaña. J-Wan y cuando veo todo esto, yo estaba como, loco ya va, esto está muy fancy, o sea, vamos, vamos, vamos ensuciarlo, vamos, vamos a poner un musicón, vamos. J-Wan tiene lucecita. J-Wan sí, tiene su lucecita. J-Wan es elegante. J-Wan es elegante. J-Wan me gusta. J-Wan ¿Y tienen el tubo? J-Wan no, ¿tú sabes por qué yo no puse tubo? J-Wan es un tema. J-Wan nadie usa eso. J-Wan vamos a ser serios. J-Wan ¿cuánta gente sabe bailar eso? J-Wan muy poca. J-Wan muy poca. J-Wan muy poca. J-Wan entonces lo que yo tengo miedo es que tú te subas por ahí y te caigas y te trayes. J-Wan y te trayes. J-Wan me eche la culpa a mí. J-Wan y llame el 911 entonces. J-Wan mejor no lo ponemos. J-Wan ¿y los sillones? J-Wan hay algunas que tienen. J-Wan me tiene que dar el número. J-Wan. J-Wan vamos ahora. J-Wan yo creo que es momento para pasar para el Patreon. J-Wan por favor. J-Wan yo tengo parles de preguntas que de verdad quiero hacerles. J-Wan bien íntimas. J-Wan son un poco más íntimas. J-Wan entonces nada señores si usted quiere seguir oyendo el episodio junto a Frank Arnel, J-Wan junto a Andy, J-Wan vaya a patreon.com slash lenguascalvas. J-Wan si usted quiere mandar una pregunta, J-Wan mándela a las lenguascalvas arroba gmail.com J-Wan vaya cabañas love kilómetro 12 del malecón. J-Wan la nueva, la mejor y si usted le pinche una goma nada más tiene que J-Wan y llamen a Andy. J-Wan llamen a Andy jaja. J-Wan swift gracias por escucharnos. J-Wan. J-Wan feliz huna y gracias a 언�iz. J-Wan gracias a ustedes. J-Wan y gracias a nuestros invitados. J-Wan gracias a ustedes. J-Wan gracias a eliminadas. J-WanInt a ver saquen la lengua. J-Wan femenazla con Giovanna la otra,